Universidad de Chile, Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas y CID, le da la más cordial bienvenida a este taller de Scopus. Scopus es una base de datos referencial que identifica, describe y localiza fuentes. Una base de datos referencial no entrega textos completos, a menos que el documento esté open access. Es nuestro deber como investigadoras e investigadores, en base a las referencias entregadas, localizar el texto completo en otras bibliotecas o bases de datos. Entonces, si accedo principalmente a resúmenes, ¿para qué sirve Scopus? Al elegir esta herramienta para investigar, debemos tener presente lo siguiente. Scopus es la base de datos más amplia de resúmenes y citas revisada por pares. Referencia a las publicaciones de más de 5.000 editoriales de todo el mundo. Abarca ciencia, tecnología, medicina, ciencias sociales, artes y humanidades. Cuenta con 54 millones de registros que datan desde 1823. Y lo principal es que nos permite rastrear, analizar y visualizar investigaciones. Scopus nos guía a... 1. Obtener el resumen de un nuevo tema en forma rápida. 2. Rastrear citas y visualizar el índice H, los más citados. 3. Identificar autores y encontrar información sobre ellos. 4. Mantenernos actualizados creando alertas de búsqueda y citas. 5. Evaluar el rendimiento de una investigación a fin de tomar decisiones. 6. Buscar revistas por área y compararlas. 6. En el taller de hoy conoceremos búsqueda básica, búsqueda avanzada, fuentes, compararlas y cómo guardar listas de nuestras búsquedas. 7. Muchas gracias por su atención y ahora pasaremos al taller práctico. 7. Entramos a la plataforma de biblioteca digital. 8. Voy a entrar a la segunda base de datos que aparece acá, que es, como decía Isabel anteriormente, hay algunas que son más usadas y la razón la vamos a conocer hoy. Son referenciales. Nos ayudan a hacer un barrido extenso de todo lo que existe sobre ciertos temas. Entonces vamos a entrar a Scopus. ¡Oh! Me dice error. No puede ser error. Momento. Vamos a hacer de nuevo el ejercicio. Scopus. Ya. Acá estamos, estamos ya en Scopus, ¿cierto? Y dice crear una cuenta, registrarse. El ideal es que nos creemos una cuenta para trabajar en Scopus. Scopus, si ya estamos registrados, ¿no es cierto? Acceder como, no, yo no quiero registrar. ¿Esa cuenta de registro tiene que ser con correo institucional? Sí, porque nosotros estamos, por lo que yo entiendo, sí. Tú me, ¿qué dices tú? No te escuché. No lo sé en realidad. No, tiene que ser con cuentas institucionales. Ya, ahí voy a entrar. Si se fijan acá, aparecen mis iniciales. ¿Ya? Aparecen mis iniciales. ¿Cuál es el sentido de que yo ingrese y trabaje registrada? De que me va a permitir guardar mis listas. Las búsquedas que haga, si entro registrada, las va a guardar. Si no, van a pasar. ¿Ya? Entonces, acá arriba vemos que dice, buscar, fuentes, lista y biblioteca digital. Este enlace, en este minuto, yo hice muchas pruebas ayer, anteayer, no me da directo a la biblioteca digital, está quebrado, por alguna razón. Por lo tanto, si... Sí, Lenka, lo reportamos al proveedor. Lo reportaron. Y lo está viendo, pero... Claro. Yo esperaba que fuera antes del taller. Sí, pero igual vamos a ver una solución para ver cómo entramos, pero básicamente, aquí tenemos que tener claridad. Buscar, fuentes, listas, ahí dice lisa, pero es listas de mis búsquedas, biblioteca digital. Lo primero es buscar. En buscar, vamos a encontrar una búsqueda básica que va a ser por documentos, autores y afiliaciones. Aquí debería haber un titulito, a mi gusto, que dijera búsquedas básicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá hay una búsqueda que es avanzada. Entonces, podemos reconocer dos tipos de búsquedas. Una búsqueda básica, por llamarla de alguna manera, y una búsqueda avanzada. La búsqueda básica es, me va a permitir buscar por documentos, por autores y por afiliaciones. Vamos a ver la búsqueda básica, ¿ya? Yo acá estaba trabajando con violencia de género, y uno coloca lo que le interesa. Si se fijan en el ejemplo acá abajo, dice que yo puedo colocar comillas, puedo trabajar con operadores booleanos. Entonces, yo puedo escribirlo con estos operadores booleanos que dice, búsqueme el concepto gender violence, o sea, violencia de género. Tenemos que fijarnos acá también, porque aquí dice, yo le estoy dando la orden, le digo, busque por violencia de género en título, en resumen, en palabras. Pero también me dice, tienes la opción de buscar en todos los campos, en palabras claves, en autores, en primer autor. Hay que tener cuidado acá. Yo le voy a poner acá que quiero buscar por título de artículo, que esté contenido en el resumen, como palabras claves, ¿ya? Y le doy buscar. Si se fijan acá, me dice que por violencia de género en documentos, que le pedí buscar en título, en palabras claves, recuperó 1483. Pregunta acá, Daniela Lenka, si cambian los resultados y tú pones en español. Sí, acuérdate que el inglés es la lengua vehicular de las ciencias, ¿ya? Por algo los abstracts son, te los piden, cuando tú vas a publicar, te los piden en inglés. Es como un consenso mundial. Ahora también hay revistas que están pidiendo en español y en portugués. Pero en este minuto, la lengua vehicular de las ciencias es el inglés. Por lo tanto, claramente vas a recuperar más en inglés, porque ya el abstracts está en inglés. ¿Ya? Esa es la razón. Perfecto. Lenka, y vamos a tener que reforzar el tema de los operadores, pero mejor no explicarlos, pero sí decir lo que son, porque Gilbert preguntó. Ya, los operadores los vamos a ver en la búsqueda avanzada. Cuando entremos a la búsqueda avanzada, sí o sí los vamos a tener que ver, porque funciona con operadores booleanos. Lo mismo ocurre con WOS, con EasyWeb of Science. También su búsqueda avanzada funciona con operadores booleanos. ¿Ya? Así que eso lo... Lenka, pon tu micrófono. Qué extraño. Ahí está. Sí. No sé por qué se muteó. No fui yo. No sé. Tranquila. Ya. Entonces, dijimos que recuperamos 1.483 documentos. ¿Se acuerdan que dijimos que Scopus era una base de datos referencial? Si se fijan acá, dice Open Access. De esos 1.483, 449 son Open Access y otros son 1.034. ¿Ya? Esos otros no quiere decir que no vamos a encontrar texto completo, porque a través de nuestra biblioteca digital, si estamos suscritos, lo podemos encontrar. ¿Ya? Pero es una base de datos referencial, por lo tanto, lo que más vamos a encontrar son los resúmenes. ¿Ya? Fíjense acá arriba, ¿ya? ¿Qué dice? Aquí hay 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Yo voy a decir, ¿sabes qué? Quiero trabajar solo con los Open Access. ¿Ya? Pincho acá. ¿Ya? Y le doy el, y se fijan acá hay un montón de otros filtros. Se fijan, tipo de documento, puedo ir filtrando e ir seleccionando. Por palabras, por keywords, por palabras clave, por afilación. Entonces, yo le voy a poner que yo quiero limitar a Open Access. Me aparece, ¿ustedes ven un letrero que dice, favor, dejar esta ventana de la aplicación compartida, ¿o no? Sí se ve. ¿Cómo que la elimino? No lo sé. Ahí se fue. Ya. ¿Se fue? Ya. Se fue. ¿Ya? Entonces, algo apreté mal aquí. Ya. Volvió. Sí, volvió. Ya. Entonces, dijimos que nosotros podemos marcar Open Access o recuperar todo. Lo voy a dejar de momento en recuperar todo. Si se fijan acá, este no dice nada, no dice Open Access. Por lo tanto, no está texto completo. Vamos a buscar, aquí hay uno. Miren. Cuando es Open Access, aparece, dice Open Access. O sea, lo vamos a recuperar libremente, sin ningún problema. ¿Ya? Pero todos dicen ver el abstract. Todos nos van a entregar el abstract. Y dice dónde está, en qué revista aparece, desde dónde lo estamos recogiendo. ¿Ya? ¿Se fijan? Aquí aparecen las revistas. Entonces, si yo me interesa un, supongamos que me interesa este, lo voy a abrir. Para ver el abstract, porque es una base de datos referencial. Entonces, ¿qué nos entrega en estas referencias? ¿Se fijan acá arriba? Dice, del artículo que yo seleccioné, me dice que el artículo, el autor, el correo del autor, el abstract. ¿Ya? Me aparecen las palabras claves y una serie de información que son inherentes al artículo. Y me dice que hay 33 referencias, o sea, que tienen que ver con el artículo. Que yo puedo seguir la investigación. Por eso en el video aparece un investigador siguiendo huellas. Porque las bases de datos referenciales nos dan un montón, no nos dan necesariamente el texto completo. Pero nos dan una serie de informaciones, nos entrega una serie de informaciones que nos permiten seguir la huella a otro material e ir profundizando en los temas. Llegar a una revista que sea especializada, llegar a otros artículos, en fin. ¿Ya? Entonces, tenemos acá también unas, aquí nos da una serie de opciones. Podemos exportar, descargar, imprimir, salvar el PDF, salvar la lista. Si yo coloco esto, lo va a guardar en mi lista acá. Entonces, al terminar la sesión, todo lo que yo seleccioné va a estar guardado acá. Si yo lo selecciono. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? No, no hay preguntas. Están todos así, pero expectantes. Ya. Entonces, supongamos... Disculpa, quiero poner una cosa. No sé si se me oye. Sí, se oye, dale. Ya, oye. No, lo que pasa es que, cuando tú pusiste guardar, o sea, el save quedaba en la lista, entonces no es que quede en el computador personal, sino que queda como en la nube, por decirlo así. Claro, claro. Ya, ya, ya. Este, si te fijas acá, este te lo va a guardar en tu equipo, este. Pero este es una alerta, ¿cachá? Esta set alert es cuando tú te inscribes, supongamos que eliges varios artículos que tengan relación, y tú dices, quiero que me genere una alerta de este autor, supongamos. Y te va a empezar a llegar a tu correo artículos, más artículos de ese autor, o de esa temática. Ok. Acuérdense que es una... Estamos aprendiendo la lógica de esta base de datos, y su lógica es entregarte todas las herramientas para que tú puedas, como aparecían los investigadores siguiendo las huellas, puedas seguir huellas para avanzar en la investigación. No necesariamente accediendo a texto completo, vas a acceder en una primera etapa a los abstracts. Si es open access, vas a acceder al texto completo. Si no es open access, tienes que verificar a través de la biblioteca digital, que en este minuto está quebrado el enlace, si nosotros estamos suscritos a esa revista, y podemos acceder. ¿Ya? Entonces, sí, se entiende, ¿cierto? ¿Se entiende perfecto? Y hacer un pequeño alcance, que también, si tú no quisieras loggearte en la base de datos, como dice Lenka, pierdes los resultados cuando tú dejas la sesión, que eso es la ventaja de loggearse. Pero si tú quisieras solamente guardar tus resultados, tú podrías seleccionarlo y exportarlo, por ejemplo, a un gestor de cita. No obligatoriamente tienes que usar Science Direct como para guardar tus resultados. Si en el fondo es una, acuérdense, es una herramienta. ¿Se acuerdan de la lupita con este engrenaje? Es una herramienta. Y tenemos que verlo como eso, como una herramienta. Lo que acaba de mencionar Isabel es justamente eso, algo que te ayuda a ti. O sea, yo puedo guardarlo en mi equipo, o puedo generar alerta, o puedo guardarlo en la lista, en la nube. Yo voy a refinar resultados acá en Open Access. Voy a decir, quiero que solamente me dejes los que están en Open Access. Preguntan dos cosas que tienen que ver un poquito con esto, y que es si la capacidad de almacenamiento de las listas, si es limitada o ilimitada. Son limitadas. Perfecto. Son limitadas, pero no sé cuántos. Y si también incluyen los abstracts. Mira, mira, fíjate acá. Mira, veamos este ejercicio para contestar esas preguntas. Yo puse que quería ver solo los Open Access. Y si ustedes se fijan, vamos a revisar y todos dicen Open Access. ¿Ya? Filtró todo lo que está Open Access. Y me dice, si quiero ver acá arriba, mira, acá arriba dice, ¿Quieres ver solo la cita o quieres ver todos los que seleccionó con el abstracts al tiro? Le voy a poner que lo voy a quiero ver con el abstracts. ¿Ya? Y se fijan, abre el abstract de todos. ¿Ya? Entonces, si tengo tiempo, puedo abrir el abstracts y voy leyendo los abstracts de cada uno. Están todos en Open Access. ¿Ya? Si no quiero ver los abstracts, entonces, solamente, perdón, solamente dejo las citas. ¿Ya? Entonces, aparece, dice, ver el abstracts, ¿no es cierto? Ver el, la editorial. Y, ¿se acuerda las huellas? Investigando, dice, ¿Quieres ver documentos relacionados a este? Entonces, yo digo, ya, si este me interesó, digo, quiero ver documentos relacionados. Recuerden que es una base de datos referencial. Y yo voy siguiendo la huella. Entonces, me dice que documentos relacionados hay 1.755. ¿Ya? Nuevamente, de esos, hay 3.42 que son Open Access, y los otros no, que tengo que ver si los puedo recuperar en nuestra biblioteca digital. ¿No es cierto? Nuevamente, te da aquí opciones exportar, descargarlo, ver solo la cita, ¿no es cierto? Salvar la lista. Acuérdense que salvar la lista, que es lo que hago, me lo manda acá. ¿Ya? Entonces, yo digo, de estos, ya, a ver, voy a ver solamente, ya, los voy a, voy a seleccionar los cinco primeros, suponiendo que me interesa. Dos, tres, cuatro, cinco. Se supone que yo vi los abstracts, y digo, sí, me interesa. ¿Ya? Cuando yo los marco, fíjense, se activa esto. ¿Se acuerdan que antes no estaba activado? Entonces, yo lo puedo exportar, que se va a bajar acá al archivo RIS, aquí, para mi descarga. Lo puedo, puedes descargarlo, exportarlo a Mendeley, o a su gestor de información que usen, descargarlo, ver las citas, salvarle a la lista, estos cuatro, ¿se fijan? Puedo hacer eso. Y, miren esto que interesante, dice, analizar resultados de la búsqueda. Vuelvo a insistir, es una base de datos referencial, que me va a permitir hacer una mirada de todo lo que se está publicando en esta área que yo estoy viendo, con la opción de acceder a los textos completos, pero principalmente apunta a esto, a herramientas que nos ayuden a tener una visión general del ámbito en que estamos investigando. Entonces, yo seleccioné estos cinco, y le voy a poner, analízame los resultados de esta búsqueda. Veamos qué es lo que nos entrega. No se fijen en esto porque estos son puros operadores booleanos, me está mostrando lo que hizo, ya, pero, entonces dice, mil setecientos cincuenta y cinco documentos, ah, los tomo todos. y aquí aparece documentos por año, ya sale un análisis, y sale toda una descripción de las, un, dos, tres, cuatro, cinco, de las cinco que yo seleccioné. ¿Se fijan? Aparece todo que me permite tener una visión, una visión de lo que pasa con ese, con todos esos documentos. Oye, Lenka, con respecto a los artículos relacionados, pregunta Alonso Carvajal, ¿cuáles son los parámetros que usa para relacionarlos? Autor, palabras claves. Aquí está, pues mira, ocupa los mismos que ocupa en la búsqueda básica, que son autor, año, afiliación, país, todo lo que sale acá, mira, te hace un, una, un análisis de todo lo principal que, considera la editorial, que son datos interesantes para continuar, para desarrollar una investigación profunda. No sé si me explico. Alonso tendría que ver si... Aquí, aquí, Alonso. Alonso Carvajal, tu pregunta. Sí. Sí, lo que pasa es que si yo tengo un artículo, no sé, ya, esto de violencia de género, y ya, veo este abstract de un artículo que me interesó, y quizás si yo quisiera ver qué otros artículos se han guiado de este, para poder avanzar en la investigación, ¿a eso se refiere con la relación? ¿O...? No, 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 eso es otra cosa. No, esto se refiere a artículos que están relacionados nomás, simplemente. que tienen las mismas palabras claves. Claro, que están relacionados, ¿ya? Ahora, si nosotros queremos ver, lo que tú me estás preguntando es otra línea, es otra herramienta que te ofrece, ¿ya? Entonces vamos a ver, a ver, ya, veamos este el primero, este el primero, veamos el primero, ¿ya? Solo el primero. Entonces yo digo, aquí dice, ver los documentos, mira, vamos a ver, no hay documentos citados en esto, vamos a tener que abrir más, espérate, pero la idea es que acá estas dos, está medio leso también, mira, no encontró, espérame un poquitito, vamos a ver este, vamos a ver este, ¿ya? Acá este, mira, si te fijas, dice citado por, que sea más antiguo, sí, citado por, ¿por qué no me resultó en el primero? Porque no lo había citado nadie, ¿te fijas? Pero vamos a ocupar este, que tiene 23, ha sido citado 23 veces, ¿ya? Este, este, ¿ya? Entonces este yo lo marco, y puedo ir acá arriba, y decir, no, este no va, ahí. Me citó los dos, buscó la referencia de los dos, porque, voy a volver atrás, porque no me fijé, de que había marcado esto, entonces solamente me voy a ir con este, con el que tiene las 23, ¿ya? ahí, ahora sí. Ya, aquí vuelve a citar el mismo número, ¿te fijas? Decía citado por 23, que había sido citado, aquí vuelve a repetir el 23, ¿te fijas? hay 23 documentos que han citado un documento, que era el que, el original, estamos siguiendo la huella, ¿ya? Entonces, aquí tú puedes ver esos 23 que citaron ese texto. Ahora, estos a su vez, no los citó nadie, no los citó nadie, aquí hay uno, 22, ¿te fijas? Entonces uno puede ir viendo, ¿cuáles son los que han sido más citados, que podrían generar tu interés, en términos de que, podría de alguna manera, avalar su calidad de contenido, ¿no es cierto? Podrían ser interesantes. Pero, a mí me ha pasado en posgrado, con la gente de doctorado, que no siempre seguían por los más citados, ¿ah? Están como, inclusive hay gente que está en contra, ¿ah? ¿Por qué? Porque, bueno, hay múltiples razones, entonces, muchos entran acá, y ven quiénes citaron, y se dan, y van revisando, y van revisando, y van viendo, ¿ya? Eso, ¿ya? Muchas gracias. Entonces, ¿se entendió ahora? Sí, se entendió. Ya. Entonces, esos tres, se fijan, fue citado por, veintitrés, los podemos ver aquí, este de aquí, ¿ya? Lo podemos ver aquí. Esta sería la búsqueda, básica, ¿no es cierto? Cuando estamos, vamos a volver, para volver a hacer otro ejercicio, vamos a volver acá, a búsqueda, search. ¿Ya? Fernando, Fernando pregunta, ¿por qué en Scopus, no aparece un listado, de títulos de revistas, como en Science Direct? No, si hay, hay, aquí mira, aquí, comparar fuentes, que esto lo iba a ver al final, yo, ¿ya? Comparar fuentes, aquí aparecen revistas, es parte de lo que les iba a mostrar, ¿ya? Lo vamos a ver al tiro, ¿ya? Dijimos que podemos buscar documentos, podemos buscar autores, vamos a pinchar autores, estamos dentro de la búsqueda básica. Entonces, aquí en autores, yo voy a poner, a, ya, voy a poner a, ¿qué lata es ese letrerito rojo que aparece ahí? Pero bueno. Es que, no quiere que nosotros hagamos el taller. Claro, boicot. ¿Ya? Entonces, yo voy a buscar, y me dice que hay ocho autores. Aquí yo ya no estoy buscando un documento, estoy buscando un autor. ¿Ya? Un autor. Entonces, si ustedes se fijan, dice Carl Gustav Jung, aparece las tres formas en que hay documentos que están ingresados de diferentes formas. La mayoría, 48, están bajo esto, Carl Gustav, ¿ya? y aparece una serie de información, ¿no es cierto? Aquí está asociado. Yo puedo, lo mismo, puedo, puedo refinar, ¿no es cierto? Puedo verla. Ahora, si yo quiero ver, voy a pinchar acá para que veamos qué información accedemos. Miren qué interesante. De nuevo, es referencial, tenemos que tener claro esto, nos permite avanzar en la investigación, en los datos de referencia. Entonces, dice, Carl Gustav Jung, entonces, dice que tiene un ORSID, tiene un índice en Mendeley, dice que tienen 48 documentos de él, que han sido citados, que han sido citados por 531 documentos a la vez, ¿no es cierto? Y aparece un desglose, un archivo. ¿Te fijas? Y aquí empiezan a aparecer sus obras, que están indexadas acá, y cuáles son las que han sido citadas. Entonces, los arquetipos, el colectivo inconsciente, segunda edición, ha sido citado 39 veces. Eso es para cuando uno quiere ver un autor, ponte tú, en este caso es súper conocido, pero si queremos ver un autor, a ver cuáles son sus antecedentes, podemos hacer esto. Si yo este mismo autor, Carl Jung, lo pongo acá en documentos, ¿qué es lo que voy a encontrar? ¿Quién dice? A ver, ¿a quién se le ocurre? Si yo lo coloco en documentos, ¿ya? Hay 607 documentos que yo recupero, de obras que hablan de Carl Jung. ¿Se fijan los autores? Miren. ¿Ya? Entonces, si yo quiero ver al autor, tengo que entrar acá. Si yo quiero ver documentos que se hayan escrito de ese autor, me voy acá. ¿Ya? Tenemos búsqueda por documento, por autor, por afiliación. ¿Ya? Entonces, yo voy a colocar acá, Universidad de Chile, con la camiseta puesta. ¿No es cierto? Perfecto. Claro. Por supuesto. Entonces, Universidad, y aquí se despliega un montón. Entonces, yo voy a poner de Chile. Acá está nuestra Universidad de Chile, ¿no es cierto? Yo voy a buscar Universidad de Chile. Y me dice, Universidad de Chile, y los datos de la Universidad de Chile. Entonces, me dice, Avenida Libertador Bernardo Higgis, ¿no es cierto? Hay 51.889 documentos de indexados, ¿no es cierto? Que son de la institución, 49.000 con solo afiliación, autores, 17.625. Y acá, hay de nuevo, como es una base de datos referencial, me va a permitir ver una visión de ágila, de lo que pasa en la Universidad de Chile, como institución, ¿no es cierto? Que acoge a quienes publican. Entonces dice, en medicina, relacionado a la Universidad de Chile, hay 13.358 documentos. ¿Se fijan? En ciencias sociales, que es el área en que yo trabajo, hay 3.952 documentos. ¿Ya? Y acá, me permite ver un gráfico en relación a eso. Entonces yo voy haciéndome una idea. Si yo quiero, a mí yo digo, quiero publicar en la universidad, no sé cuánto, no sé cuánto, yo puedo venir aquí y, como decimos en chileno, cachurriar, ver qué pasa en esa universidad, en qué áreas está publicando, cuál es la tendencia. ¿Ya? Acá, si se fijan, de nuevo están nuestras herramientas, en azulito, entonces dice, quiero crear una alerta de esto, de lo que vaya cambiando en la universidad, y lo puedo crear aquí. Puedo exportar esto, ¿no es cierto? ¿Estamos hasta ahí? Pregunta acá. Tenemos varias preguntas. ...respecto a una revista, la herramienta, tienen que ser estas bases de datos referenciales. Tenemos vos, scopes. ¿Sabes por qué lo pregunto? Derechamente, porque resulta que cuando nosotros tuvimos, tenemos que hacer cerca de dos años, la famosa calificación, y en las publicaciones, entonces mezclan cosas, porque habla de scopes, y al lado sale el cielo, entonces parece que hay dos cosas que no me cuadran. Es que cielo está indexada desde hace dos años, me parece, si no me equivoco, eso lo vimos en otro taller. Está indexada desde WOSC, desde Easy Web of Science. ¿Quién está hablando? Juan. Juan, ¿sabes qué? Visita el canal de YouTube, CCBoo Chile, y ahí está el taller de que te menciona Lenka, acerca del uso de WOSC. Sí. Entonces ahí vas a tener las dos, las dos miradas de estos dos recursos, y vas a poder entender un poco sus diferencias. Sí. Perfecto. Hay un video ahí, Juan, donde aparece lo mismo, un video donde aparece la lógica de Easy Web, y las colecciones que contiene, y ahí te vas a dar cuenta. ¿Va? Ahí te vas a, ahí vas a, vas a tener clarito todo. Muchas gracias. ¿Ya? No hay de qué. Entonces vamos a seguir por, por, por el tiempo, pucha. Eh... Continúa nomás. A la búsqueda avanzada. ¿Ya? Entonces dijimos que, aquí no aparece básico, no dice escrito, pero nosotros, por un tema de orden, de lógica nuestra, vamos a comprender de que estos tres, ¿no es cierto?, me van a permitir una búsqueda básica, por documentos, por autores, y por instituciones que están afiliados a los autores. ¿Ya? La búsqueda avanzada. Esta búsqueda avanzada funciona igual que la búsqueda que nos ofrece Easy Web of Science, lo único que está presentada de diferente manera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ocupa códigos de campo, y ocupa los operadores booleanos. Acá están los operadores booleanos que preguntaba a alguien. ¿Ya? Los operadores booleanos, ¿qué son? Es, responde a la famosa teoría de conjunto, ¿se acuerdan que a uno le pasaban como en cuarto o quinto básico? Si usted tiene manzana en este conjunto, y usted tiene peras en este conjunto, y junta en el conjunto C, que es de peras y manzana, ¿se acuerdan? El circulito, eso tiene un nombre, se llama... ¿Ya lo acuerdan? Diagrama de B. Eso, los operadores booleanos responden a la lógica con que funcionan los buscadores. Entonces, para yo comunicarme, efectivamente yo los ocupo, entonces yo digo, voy a escribir acá, aunque no es correcto que lo escriba, pero yo les digo, voy a escribir sobre violencia de género, entre comillas, porque no quiero que me busque por violencia, no quiero que me busque por género solo, sino que quiero el concepto, violencia de género. ¿Ya? Ant, con mayúscula, los operadores booleanos siempre van en mayúscula, Ant, Chile. ¿Ya? Esto sería una estrategia de búsqueda que podríamos usar en Google, en nuestra biblioteca digital. Pero aquí, aparte de los operadores, ellos me dicen, por favor, use los códigos de campo. Lo mismo que ocurre en WOS. ¿Ya? Entonces me dice, editor, documento, keywords. ¿Ya? Y me dice que para keywords, tengo que anteponer este código. ¿Ya? Entonces yo acá tengo que poner, entre paréntesis, aquí, violencia de género. ¿Se entiende? Sí. Mira, este tiene una mirada en Google, a lo... Juega en Google. Juega un rato en Google. Ant, or, ant, not. Veo, hay un montón de videos. ¿Ya? Inclusive WOS, en su búsqueda avanzada, tiene muy buenos tutoriales. Te explica con detalle todo. ¿Ya? Entonces esta búsqueda avanzada me permite hacer, tal como el nombre lo dice, búsquedas avanzadas, donde yo, y ustedes van a tener que hacer el ejercicio después, levantar las competencias, van a tener que ocupar los operadores, Juliano, si se fijan, aquí lo explica. ¿Ya? Por mérito al tiempo, en este minuto, no podemos. Pero, tenemos que usar los códigos también. ¿Ya? Esta es la búsqueda avanzada. ¿Ya? ¿Estamos aquí? Sí. Sí, correcto. Y vamos a ver este elemento que se llama comparación de fuentes. ¿Ya? Lo voy a pinchar. Y aquí está lo de las revistas. ¿Ya? Mira, alguien preguntó por las revistas, ¿se acuerdan? Que si acaso Scopus no veía el tema de las revistas, aquí está. Más de alguien preguntó, así que es algo que te van a poner mucha atención. Ya, aquí está. Entonces, esta ventanita chiquitita, chiquitita, que dice comparar fuentes, habla de las revistas. Entonces dice, dice, busque por el título, por el editorial, por ILSCN, o por una área del conocimiento. Entonces, yo no tengo idea por qué, a ver, voy a buscar por Social. Ya, Education. Ya. Education. Acuérdense que para educación existe la base de datos ERIC, ¿ah? Que es especializada en ay, se me cruza el ay, aquí está, aquí está, Education. ¿Ya? Entonces, yo digo, Education, ¿con esto qué le estoy diciendo? Dime qué fuentes hay en el área Education, ¿ya? ¿Qué quiero en educación, qué quiero? Todas las áreas y me da algunas, algunos tips. Me dice que tenga que ver, que sea multidisciplinario, que tenga que ver con artes y humanidades, con, ¿te fija? Me da, me da, me va dando tips en que puedo yo relacionarlo. Educación con, ya, con Computer Science, ¿ya? Computer Science. y le digo Buscar. Y me dice que encontró 40 resultados y aquí están las revistas, son títulos de revista. ¿Sí? No. Títulos de revista. Entonces, pero, me dio los títulos, pero hay 40, pero él me dice que yo puedo seleccionar 10, comparar 10, ¿ya? Entonces, yo le voy a decir, quiero comparar esta, fíjense, digo comparar esta y me aparece una rayita en celeste con los indicadores. Quiero comparar esta, va a aparecer otra rayita. Quiero comparar esta, aparece otra rayita. Quiero comparar, cada una va a representar una de las revistas que yo elegí. ¿Te fijas? Entonces, a la hora de publicar, ponte tú, citaciones por año, esta la lleva la celeste, que ya no sé cuál era la primera. ¿Te fijas? Y podemos hacerlo así. Documentos por año. claramente la primera era la más activa. A ver, ¿cuál era la primera? Claro. Esta. ¿Se fijan? Entonces, acá aparecen todas las revistas que habría sobre ese tema. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dígame. Teresa Millán pregunta si puedes leer uno de los gráficos. A ver, espérate. Vamos, este. Abrámoslo. Ahí está. Ahí lo abrimos. Entonces, dice, las veces que se ha citado por año. Entonces, claramente esta revista venía venía mal, cero, y aquí nosotros vemos como como repuntó. Sí, pero el 2020 ha sido tan raro que por eso bajó del del 2019. Claro. Aquí tiene 560 y aquí tuvo 947. Pero sin lugar a dudas es una revista que yo digo está siendo leída, está siendo citada. me interesa, la voy a mirar. Se acuérdense como el investigador, sigo las huellas, me interesa. ¿Se fijan? Y aquí hay una serie de otras cosas que yo no voy a entrar ahora, los vamos a ver ahí nomás porque te fijas en la misma parte de indicadores que es otro tema. pero yo quiero lo principal es que vean acá que yo si coloco puedo encontrar revistas que fue la pregunta que nos hizo alguien. ¿Te fijas? Sí. Eso es básicamente. Entonces vimos buscar, dijimos que buscar, vamos a hacer un resumen. Buscar, primero, es una base de datos referencial donde nos va a indicar todo lo que esté en Open Access y en otras fuentes. En el caso de otras fuentes nosotros tenemos que chequear si está a ver, espérate, ya voy a colocar de nuevo la pregunta inicial para hacer un... mira, acá si yo busco, hay una revista que se repite que es Personality and Individual Difference, ¿ya? pero no está Open Access. ¿Se fijan? No dice Open Access. Entonces, ¿qué opción tengo yo? Si esta me sirviera que con esto ya voy cerrando, yo puedo buscar esta revista en nuestra biblioteca, en nuestra biblioteca digital. ¿Ya? Yo digo, no está Open Access, pero me voy... ¿Se ve la base de datos UChile? Se ve, se ve. Entonces, yo voy a revistas, voy a revistas electrónicas AZ, no está Open Access, ¿no es cierto? No tengo el... Y yo coloco acá arriba en el buscador de revistas esta revista que me interesa. ¿La tenemos? La tenemos. Como Bibliotecas Universidades Chile tenemos acceso a esta revista. Si bien Scopus no me está dando acceso porque ella solo da Open Access, yo puedo igual recuperarlo desde acá. Desde nuestra biblioteca digital. Por eso es una biblioteca referencial. ¿Ya? Acá está, personal y tiene... ¿De dónde lo recuperé? Desde nuestra biblioteca digital. ¿Por qué? Porque Scopus es una base de datos referencial donde va a ser un barrido de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Pero no asegura el acceso a texto completo porque su objetivo es otro. Su objetivo es que conozcamos otros documentos que citen al que nos interesa y podamos seguir la huella a investigaciones. Usar las que más se han ocupado. A lo mejor usar las que menos se han ocupado. te fijas y nos da las básicas herramientas que nos dan la mayoría de las bases de datos que es permitir crear nuestra lista, ¿no es cierto? Voy a ver si me guardo algo en la lista. Eso, muestra para que veamos cómo lo guarda. Mira, esto me lo guardó otro día que yo guardé algo que era del COVID. Me lo guardó, está guardado. ¿Ya? Hoy día yo no guardé nada. El 14 de octubre. Ah, no. No veo nada. 18 de octubre, dice. Lo guardé ayer. ¿Cachai? Está lista, entonces yo puedo pinchar COVID aquí, ¿ya? Y voy a ingresar a los siete documentos. ¿Ya? O puedo borrar, le digo, ya esta cuestión ya pasó de moda, no me sirve, chao, lo borro. Que pase luego de moda. Que pase, que pase, que pase. No lo vamos a tocar, nada, que se vaya nomás. ¿Ya? Entonces, tenemos un acceso directo aquí a la biblioteca digital, insisto, está quebrado este enlace que ya se reclamó, pero yo puedo abrir mi ventana acá como lo hice yo acá, ¿no es cierto? Abrí las revistas y busqué la revista acá. Son diferentes maneras de llegar a lo mismo. Yo creo que eso es lo más importante. Usted, porque hay gente que me dice, estoy trabajando con Scopus y no puedo recuperar los textos completos, ya partimos mal ahí, porque su objetivo principal no es recuperar el texto completo, sino que darnos una vista de águila de lo que está sucediendo en esas temáticas que nosotros estamos investigando. ¿Le puedo hacer una consulta? Buen día. Hola, buenos días. Hola, adelante. Los saludo a todos cordialmente, me llamo Fernando Contreras y estoy en Osorno. Me gustaría si nos puede comentar, ¿se pueden comparar las bases de datos EPSCO, ProQuest, Scopus y Science Direct? Tendríamos que hacer un taller Fernando. Ya. La verdad, porque como tú ves es tanta la información y cuál es la manera... No sé si podríamos comparar, porque nosotros las suscribimos y las presentamos como son. Claro. lo pregunto porque en su anterior taller me acuerdo que usted dijo en lo personal me da la impresión que a usted no le gustan las comparaciones de bases de datos. No, Cada base de datos es como tiene su función y tiene su publicación específica. Exacto. Lo mejor es difícil comparar EPSCO, ProQuest, Science Direct y Scopus. Claro. Además que, Fernando, nosotros como profesionales de la información, como bibliotecarios, para poder llegar a entregar este taller nosotros tenemos que estudiar todo esto detalladamente porque como ves hay un mundo de información. Yo hoy día vi muy básico. Vi buscar, ¿no es cierto? Busqué básica, busqué avanzada, las fuentes, las listas y las revistas. Pero vimos que había todo un mundo paralelo que eran las citas, ¿no es cierto? Que era toda la parte bibliométrica. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la recomendación y cuál es el objetivo de estos talleres que entrega CICIP? Justamente.